Permítame, señor presidente, seguir el hilo que nos llevó a hacernos cargo de un país semiderruido. Tras el golpe de Estado, la situación nacional derivó rápidamente en una grave convulsión social, cuyo objetivo, ahora sin duda alguna, fue derrocar al nuevo gobierno y reemplazar nuestra democracia por una dictadura. El plan estuvo claramente dirigido a dañar o destruir valiosos activos críticos como aeropuertos, puentes, carreteras, comisarías, locales del Ministerio Público y de Tribunales de Justicia para aislar a importantes regiones del sur. El costo del daño fue inmenso. Según los registros de la Defensoría del Pueblo, se produjeron 1.261 acciones colectivas de protesta, algunas de las cuales fueron verdaderas azonadas, en las que fallecieron 61 civiles. 49 en enfrentamientos directos con las Fuerzas del Orden y 11 en el curso de bloqueos de vías. En estas circunstancias murieron también 7 efectivos de las Fuerzas del Orden, un policía y 6 militares. Declaro nuevamente y con mucho dolor que el salvo de víctimas y heridos es un lamentable resultado que nadie quiso. Con profunda y dolorosa consternación, pido perdón en nombre del Estado a los deudos de todos los fallecidos, civiles, policías y militares. Y también a los heridos. Y mantengo mi compromiso junto a los funcionarios y autoridades de allanarme totalmente y cooperar con el trabajo que, conforme a ley, está realizando el Ministerio Público. No habrá impunidad para nadie. No hay forma de reparar ni devolver la vida. Eso lo sabemos y lo tenemos claro. No obstante, para resarcir en algo la irreparable dimensión de la pérdida de sus seres queridos y las lesiones sufridas, mi gobierno dispuso una ayuda integral en favor de los deudos y los afectados. Por intermedio del Ministerio de Justicia, ha otorgado beneficios económicos excepcionales a 111 deudos de 63 personas fallecidas. También, 155 personas que sufrieron lesiones graves han recibido este apoyo económico excepcional. Desde este hemiciclo anuncio, de igual manera, que mi gobierno cumplirá las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la materia. Y tiendo mi mano y propongo firmar un pacto de reconciliación, un pacto por la vida, por la paz, por la justicia, por la igualdad. Ahora me corresponde informar al país que el daño económico directo de los actos de violencia ha sido estimado por la defensoría del pueblo en aproximadamente 5.500 millones de soles. Cifra compuesta por pérdidas de 2.500 millones de soles en la producción y 3.000 millones de soles en daños a la infraestructura. El Instituto Nacional de Estadística e Informática ha determinado que solo en enero de este año la producción nacional cayó en 1.12%. Tendencia negativa que como daño extendido posterior agravado por las emergencias, se ha reflejado en la caída sensible del Producto Bruto Interno del mes de mayo hasta en 0%. A pesar de esto, señor presidente, a solo cinco meses de los ataques que provocaron los cuantiosos daños que hemos anotado, sectores de oposición volvieron a organizar una nueva jornada de protesta el último 19 de julio. En el marco de la democracia y las libertades que existen en el Perú, grupos de ciudadanos salieron a las calles a expresar sus opiniones y sus demandas. Vuelvo a reconocer a los compatriotas que en su mayoría se manifestaron pacíficamente y ejercieron su derecho a la protesta respetando el orden y la legalidad. Con sinceridad, señor presidente, declaro que para mi gobierno en esta fecha no hubo vencedores ni vencidos. La democracia permite el derecho a la protesta pacífica, pero la democracia también permite y reclama diálogo. Por ello, anuncio que relanzaremos el acuerdo nacional incorporando a todos los sectores sociales a fin de dialogar en dicho foro sobre sus banderas, sobre la agenda social y las reformas políticas que están pendientes en nuestro país. No debemos olvidar que venimos de un escenario de inestabilidad que se prolonga por varios años que ha llevado a nuestro país a tener varios presidentes con el consecuente impacto en la economía y en la vida diaria de nuestros ciudadanos. Necesitamos hacer las reformas para garantizar la gobernabilidad, convencidos que sólo en democracia construiremos justicia y desarrollo para nuestros pueblos.